Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo también estoy muy bien. La lección anterior, estuvimos viendo las partes del cuerpo. Muy bien. ¿Se acuerdan de las partes del cuerpo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, las partes del cuerpo. ¿Eso para qué es? Porque hoy, hoy, en la clase de hoy, vamos a ver el tema descripción física de las personas. Physical descriptions. Ok, so that is going to be the objective that we're going to study for today. Ok, ese es el objetivo que vamos a estudiar para hoy. Muy bien. El objetivo general, entonces, va a ser que el estudiante pueda describirse a sí mismo y describir a otras personas. The student can describe himself and describe other people. Alright. En las partes del cuerpo que vimos la semana anterior, nosotros vimos el cuerpo y cada una de sus partes. Entonces, aquí tenemos el cabello. Repitamos. El cabello. El cabello. Luego, la cabeza. Cabeza. La cabeza. Muy bien. Luego, los ojos. Los ojos. Los ojos. La oreja. La oreja. El brazo. El brazo. Los dedos. Los dedos. La boca. La boca. La mano. La mano. La pierna. La pierna. El pie. El pie. Muy bien. Esas son las partes del cuerpo que nosotros vimos la semana anterior. Those were the parts of the body that we saw last week. Okay. Hoy, vamos a introducir un vocabulario de descripción física. Today, we're going to introduce a new vocabulary that is going to be for the physical description. So, what you're going to do is, you're going to use the parts of the body and the other vocabulary for physical description so that you can describe a person. Entonces, con las partes del cuerpo y con este vocabulario de descripción física, vas a poder describir otra persona usando todas las partes del cuerpo y usando este vocabulario de descripción física. Vamos a repetir. Delgado. Delgado. Gorda. Gorda. Thin and fat. Muy bien. Son opuestos. They are opposites. Delgado. Y gorda. Baja. Baja. Alto. Alto. They'll be short and tall. Okay. Baja y alto. Feo. Feo. Guapo. Guapo. Ugly and handsome. Okay. Recuerden, son opuestos para describir a una persona físicamente. Calvo. Calvo. Bold. Sin cabello. Calvo. Bold. Morena. Morena. Rubia. Rubia. Blonde and brunette. Blonde and brunette. Castaña. Castaña. Peli roja. Peli roja. Okay. Brown hair. Red hair. Okay. Castaño y peli roja. Muy bien. ¿Alguna pregunta? De acá. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Muy bien. En este lugar, en este lado, tenemos el pelo. El pelo. That's the hair. Okay. Grisado. Grisado. Curly. Liso. Liso. Straight. Ok. Otro sinónimo de liso sería? Del liso. Del liso. Lacio. Lacio. Muy bien. Lacio. Del cabello, tenemos tres tipos de cabello. Three ways to describe the hair. Grisado. Grisado. Liso. Corto. Corto. Largo. Largo. Short. And long hair. Moreno. Moreno. Rubio. Rubio. Castaño. Castaño. Pelirojo. Pelirojo. Okay. Those were the words that we saw here. Right. Dark hair. Blown hair. Brunette. And red hair. Okay. Cuatro palabras para describir el cabello. Luego, otros rasgos de personalidad, a la hora de describir, tenemos pecas. Pecas. Freckels. Freckels. Pecas. Gafas. Gafas. Eye glasses. Trenzas. Trenzas. Braids. Trenzas son braids. Okay. Barba. Barba. Beard. Barba. Beard. And bigote. 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 Mustache. Bigote. Mustache. Muy bien. Hay otras características físicas de la persona que nos ayudan también a describir a esa misma persona. Okay. We also have some of the words that are going to help us describe a person physically. Okay. It's not personality. Physical. No es de personalidad. Solamente física. Por ejemplo, estatura. This is height. Estatura. Height. Altos y bajos. Altos y bajos. Okay. Altos y bajos. Tall and short. El cabello. The hair. Cabello. Corto. Largo. Crespo. Which is a synonym of curly. Okay. Lacio. Rubio. Negro. And castaño. Okay. Son las categorías de cada una de las partes a la hora de yo describir a alguien físicamente. So these are the categories that we're going to use in order to describe a person physically. Okay. Edad es muy importante a la hora de describir la persona. La edad. It's very important in order to describe a person to mention the age. Okay. Let's repeat. Repitamos. Niños. Niños. Children. Adultos. Adultos. Adults. Jóvenes. Jóvenes. Teenagers. Personas mayores. Personas mayores. This would be senior citizens. Okay. Entonces, con la edad, con el cabello, con la estatura, tú puedes describir a una persona. Okay. So with the age, with the hair, and the height, you can also describe a person. Okay. Also, the eyes. Los ojos. Grandes. Grandes. Big eyes. Okay. Big eyes. Pequeños. Pequeños. Small eyes. Ojos pequeños. Achinados. Achinados. It's like Chinese eyes. Achinados. Oscuros. Oscuros. Dark. Okay. Como negro, o como marrón, café. Okay. Esos son oscuros. Y claros. 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 Light eyes. Okay. Por ejemplo, azul, verde, celeste. Okay. Ojos claros. Light blue, green, or light blue eyes. Okay. And el género, this would be the gender, el género, masculino, femenino, male or female. Okay. Otras características son pecas. ¿Te acuerdas? Pecas. Freckles. Pecas. Okay. Anteojos. Glasses. Anteojos. Y bigote. Mustard. Bigote. Mustard. Okay. Okay. Ella, ¿cómo la describes? Rita, ¿cómo describes a ella? Con dos características. Delgada. Delgada. Rubia. Rubia. Muy bien. Eric, ¿cómo describes a él? Dos características. Alto. Alto. Castaño. Castaño. Cabello castaño. Muy bien. Maribel, ¿cómo describes a ella? Pelo lacio. Pelo lacio o liso. O liso. Y delgada. Delgada. Okay. Straight hair and thin. Pelo liso, delgado. Ojos grandes. Ojos grandes. Y a él, ¿cómo lo describes? Pelo rizado. Pelo rizado. Curly hair. Muy bien. Anteojos. Okay. Usa anteojos o gafas. Eyeglasses. Ajá. Delgado. Delgado. Thin. Delgado. Muy bien. Mira. Y eso también juega lo que es color de piel. Color de piel, también, sí. Blanco. Piel blanca, piel bronceada, white skin, hand skin, piel oscura, dark skin, también a la hora que se puede escribir. Muy bien. Ahora, ustedes, en sus hojas, en sus hojas, van a escribir a tu compañero. Tú escribes a Rita y tú escribes a Maribel y viceversa. Okay. So you're going to describe each other. You're going to describe him, he's going to describe you, and viceversa. Muy bien. Dos minutos. ¿Pueden usar la hoja de vocabulario que yo le vi? You can use the vocabulary sheet that you have. ¿Recuerdan el género en español? ¿Verdad? Alto, alta. Bajo, baja. Remember in Spanish, the gender that you have to add to the adjective. ¿No hay término medio en contextura? En contextura, gordo, en delgado. ¿Puedo decir contextura media? ¿Contextura media? ¿Listos? ¿Ready? Sí. ¿Ready? Vamos a ver. Maribel. Pelo, lacio, largo. Ajá. Con gafas. Es baja, morena y guapa. Muy bien. Gracias, Eric. Eric, pelo negro y corto. Ojos oscuros. Bigote. Bajo. Guapo y con textura media. Con textura media. Gracias. Con textura media. Con textura media. Pelo lacio, negro. Piel clara. Ojos café. Ajá. Baja estatura. Baja estatura. Muy bien. ¿Rita? Encerrado. Pelo oscuro y corto. Tiene barba. Pecas en el brazo. Tiene ojos café. Es alto y joven. Y joven. Barba. ¿Qué es barba? Sí. Barba. Muy bien. Pregunta. Lo que referencia a los ojos se dice únicamente claro o oscuro o puede decir el color. Puedes mencionar el color de los ojos. You can mention also the color of the eyes. negros, verdes, azules, green, black, blue, hazel, que es color miel, hazel, color miel. Al momento de describir la persona, puedes usar todos los aspectos que tú quieras. At the moment that you're going to describe the person, you can use any aspect that you want. Muy bien. Otro ejercicio que vamos a hacer es comprobar muy bien que tú hayas usado el vocabulario conforme a cada persona. Another exercise that we're going to do is we're going to find out if the vocabulary that you use was the correct for every person. Muy bien. Entonces, tenemos esta hoja donde describimos a cada persona. Muy bien. Aquí está la descripción de él. Lo que tú vas a hacer es describir las otras personas. ¿Ok? Puedes usar tres características para cada persona. What you're going to do now is that you're going to describe every person that you have here. ¿Ok? So you can use three characteristics for every person. Remember, you can use parts of the body or physical description. Puedes usar partes del cuerpo y descripción física. Muy bien. 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 ¿Cómo se diría piel oscura? Dark skin. Piel oscura. Dark skin. Si repites características, no importa. If you have to repeat words, go ahead. ¿Puedes usar partes del cuerpo? Puedes usar partes del cuerpo. Yes. You can use parts of the body. ¿Aca se eligió alguno de los tres? Escoge una de las tres personas y las describes. Con dos características para esa persona. ¿Listos? Sí. ¿Ready? Sí. ¿Quién quiere comenzar? Who wants to begin? Eric. La persona número dos. Person número dos. Pelo grisado. Sí. Gorda. Rubia. Rubia. Pelo grisado. Curly hair. Gorda. Fat. Rubia. Blonde. ¿Es she blonde? ¿Ella es rubia? No. Pelirroja. Pelirroja o castaña. Castaña. Red hair or brunette. Something like that. Muy bien. Tom. Número tres. Pelo negro. Sí. Pueden ser dos características para el menú. Sí. Pelo grisado y delgado. Ok. Pelo negro. Black hair. Pelo grisado. Curly hair. Delgada. Delgada. Pelo. ¿Alguna otra característica? Eric. Any other characteristics? We can add. ¿Otra característica? Ojos oscuros. Ojos oscuros. Dark eyes. Ojos oscuros. Rita. Pe. Pecas. Freckles. Pecas. Freckles. Muy bien. Número cuatro. Usa gafas. Ajá. Bigote. Bigote. Es bajo. Es bajo. Usa gafas. Wear glasses. Bigote. Mustache. And es bajo. Es short. ¿Ok? ¿Otra característica para él? Pelo castaño. Pelo castaño. Ok. Brown hair. Pelo castaño. Muy bien. Número cinco. Rita. Delgada. Delgada. Rubia. Ajá. Piernas largas. Piernas largas. Delgada. Then rubia. Long. Piernas largas. Long legs. ¿Ok? ¿Otra característica de ella? Pelo largo. Pelo largo. Ojos grandes. Ojos grandes. Ahí se puede utilizar descripción de asociación física edad en edad. Edad. Yes. You can also mention the age. Ajá. Joven. Joven. Young. Ajá. Joven. Muy bien. Él. Dime una característica de él. Calvo. 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 One characteristic of this person is bold. Calvo. Muy bien. O sin cabello. Sin cabello. Como shaved hair. Cabello rapado. Ok. Shaved hair. Otra de él. Ojos pequeños. Ojos pequeños. Small eyes. Ajá. Otra de él. Alto. Alto. Tall. Alto. Tall. Muy bien. Muy bien. ¿Qué persona describiste? Uno. Dos. O tres. Uno. Una característica. Dame. De ella. Joven. Joven. Ajá. Mari. La tres. La tres. Número tres. Contextura media. Mediana. Contextura media. Ok. Medium complexion. Yes. El dos. El dos. Número dos. Bajo. Short. El tres. Rubia. Número tres. Rubia. Número tres. Blonde. Muy bien. Otras características que tenemos son estas de acá. Pelo largo. Repitamos. Pelo largo. Pelo largo. Long hair. Pelo largo. Triste. 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 Sad. Triste. Canosa. 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 Gray hair. Canosa. Gray hair. Como yo. Ok. Acuérdate del género. Canosa. Canoso. Ok. Remember the gender in Spanish? Gray hair. Canosa o canoso. Canosa. Esbelto. 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 Elegant. Músculo. Esbelto. Esbelto. O esbelta. Mediano. 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 Medium height. Mediano. Medium height. Una cola. Una cola. Cola is a ponytail. Como ella. Una cola. Ok. Ponytail. Guapo. 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 Handsome. Como él. Guapo. Feo. 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 Ugly. Feo o fea. Verdad. Género. Remember the gender? Feo. Masculine. Fea. Feminine. Masculino. Femenino. Sonriente. Sonriente. Smiling. Como él. Él es sonriente. Ajá. Pelo rizado. Pelo rizado. Curly hair. Ok. Como ella. Pelo rizado. Delgado. Delgado. O delgada. Thin. Pelo ondulado. Pelo ondulado. Wavy hair. Pelo ondulado. Muy bien. Pelo ondulado. Muy bien. Eric. Ven acá. Al frente. Yo le voy a enseñar a Eric una característica. Y él va a ser la mímica de la característica. Ok. Tú vas a adivinar. Es un guessing game. Ok. I'm going to show you. I'm going to show Eric a word. And you have to guess the word that is here. Everything is related to physical description. Ok. Description physical. Eric. ¿No puedes hablar? Cola. Una cola. Pelo grisado. Ondulado. No. Grisado. No. Trenza. 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 Muy bien. Brace. Una trenza. Brace. Maribel. Ven. Gracias, Eric. Me hagan un chocito. El que vino le puse. Me hagan un chocito. Triste. Guapa. Hermosa. Bonita. 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 Beautiful. Beautiful. Bonita. Willy. Willy, mira. Esta es su palabra. es sinónimo de fuerte es sinónimo de musculoso es sinónimo de musculoso es sinónimo de musculoso muy bien, esa es la palabra corpulento es sinónimo de musculoso gracias, Willy Rita tu turno es sinónimo de musculoso es sinónimo de musculoso la palabra de Rita es esta this is Rita's word calvo 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 muy bien sumerio de partes de cuerpo y la distinción física vamos acá aquí tenemos una fotografía de dos estudiantes we have a poster with two students Ruth and Andy Ruth y Andy ok que me puedes dar característica de Ruth una rubia rubia si que más que más que más rizado 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 curly hair pelo rizado cabello rizado cabello rizado pelo rizado Willy piel clara piel clara light skin piel clara Rita ojos grandes ojos grandes si big eyes ojos grandes otra la edad de la edad joven ok talking about the age joven which is young joven ajá la altura the height es el media media estatura media medium medium height ahora vamos con Andy Willy que me puedes decir de Andy una característica what can you tell me about Andy one picture pelo largo pelo largo ajá long hair rita delgado delgado pen ajá delgado eric joven young ajá joven young pelo negro pelo negro black hair ok pelo negro ok que palabra es para smiling con la sonriente 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 muy bien yo te enseño la palabra y tu me dices cual de los dos tiene la característica i'm going to show you the word i'm going to show you the word and you tell me which of them has this characteristic i'm going to show you bajo quien es bajo root who's short root muy bien esbelto 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 puede ser Andy esbelto esbelto Seria Ninguno Pelo largo Long hair Ruth y Andy Al frente En el forehead Pelo ondulado Wavy Wavy hair Ruth ¿Puede ser? ¿Preocupado? Ninguno Ninguno None of them Pelo corto Short hair Andy Andy The back part La parte de atrás Pelo rizado Ruth Curly hair Good Atractivo Andy Andy Attractive Andy Feo Feo Andy 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 Guapo Guapo O guapa Ruth Guapa Andy Andy Guapa Gorgeous Guapa Andy Handsome Muy bien Sonriente Sonriente Ruth Ruth Andy Los dos Both of them Smiling Both of them ¿Una trenza? ¿Una trenza? No Ninguno ¿Ninguno? ¿Delgado? Ruth 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 y Andy Ruth y Andy Los dos Muy bien You're gonna bring This physical description Of one of your relatives Or your best friend Or tu mejor amigo La proxima semana Muy bien Muchas gracias Hasta luego Amén 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 Gracias por ver el video.